¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Vamos, vamos! Ya lo he escrito, ya lo he escrito, vamos. Aquí no se ve, a ver. ¿Está grabando ya? ¡Grabando! A ver, avísame para saltar. Aquí no va a saltar, 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 aquí no va a saltar. ¿Cuánto ve que está para allá? Uy, chino, para el chino de vida rara. Yo estoy saltando con los LR. ¿Coordenada de LR para tener las marcas? ¿Para lo estoy acertizando ni una palabra, eh? A la derecha tengo la base, vamos. Disparo? Me he lanzado para dar miedo. Ya estoy yo por aquí abajo, eso no va a dar. ¡Veámonos! Que nadie se precipite. Ya, por Dios. ¿Dónde lo vas a dejar, Dani, tío? Madre, qué huevos tienes, Dani. Medio, medio, este, este. Madre mía, este hombre está loco. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Uy, 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 uy. Este hombre está loco. Uf, 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 uf. Uf, uf. Uf, uf. Es el de la ruina. ¿Nani? ¿Qué? ¿Sabes cuánto vamos aquí dentro? Dentro, 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 dentro. Para escucharme, no diga ahí nada. En el árbol. Tiraos a los primeros. Todo fuera. Todo fuera. Agrupado, agrupado, agrupado. Todo fuera, eh? Espera, espera, el que se va a atar lejos... Un segundo, un segundo, por favor. Aisman, hay un ERI justo en la base. ¿Qué hago? Vale. Eh... Estamos todos... Estamos todos venidos, agrupados. Yo voto por pareja, que cada uno se coge una pareja, tío. Cada uno coge una parejita. Silencio, silencio, silencio. Todos aquí. A ver, ahora silencio. Hablo yo. Necesito una ruta conmigo. Vale. ¿Nos han visto? Salid, salid, salid. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Soy yo, soy yo. Somos nosotros, somos nosotros. Vale. Veo el Chinook. Lo podemos levantar, eh? Vale. Vete tú conmigo. ¿Quién va al Chinook? No, hay que pillar posiciones en las casas. Yo bien. No es por nada, pero... Si pidáis el Chinook, deberíais hacer un boquete en el garaje que tiene el deporte. Podemos romper un muro, ¿sabes? Vale. Levantamos el Chinook. Espera, espera. Si igual de la gorra, eh? Soy el ghillie. Cuidado, cuidado. Cubrir, cubrir todo. Yo vigilo las balas. Desde aquí arriba. Vale, vale, vale. Voy a ir hablando del Chinook, ¿vale? Vale, vale, vale. Que hableais, mano. Cubrir todo, eh? Cuidado con las ventanas abiertas, chicos. Vale, estoy en Chinook. Está roto y sin gasolina. Vale. Pero las meteletas funcionan, ¿vale? Ok. Vale. Vale, desde el Chinook os digo lo que veo. Que dos es una meteletas del Chinook, por si sacan el Humvee. Dos aquí. Diego y otro más. ¿Llegas a ver el garaje desde el Chinook? Sí, pero si sacan el Humvee van a pasearse. No, lo digo porque faltas un muro. Podemos romper un muro, eh? Si rompéis un muro con el Chinook, podemos romperle todos los vehículos. Pero... Pero... ¿Quién es ese que ha pasado por ahí detrás? ¿Quién? ¿Pero qué? ¿Cómo iba vestido? ¿Os estáis moviendo? ¿Cómo iba vestido? Venid todos al Chinook. Como nosotros, me parece. Venid todos al Chinook. Yo a las ventajanas, eh? Dos a las meteletas del Chinook. Dos a las meteletas del Chinook. Pero a la trasera no. A las laterales. A trasera no. Bueno, ¿la trasera funciona? Usadla también. Usadla también. Vale, la he clavado. Oh, que buena. Vaya... Vale, aquí estamos. Nos movemos. Mira, vaya aquí. Foxy, ven aquí. ¿Qué es lo de? Soy el pakistaní. Yo estoy detrás del comercial. Soy el pakistaní, vamos. Soy el pakistaní, vamos. Aquella casa que tengo a mi es 12. El tejado rojo. Podemos meterle y meternos arriba a los pisos del lado. Vale, vale. Meternos a otro lado. Espérate, espérate. Cubrime. Necesita gasolina, eh? ¿Qué es lo que necesita...? ¿Qué es lo que hay que preparar? Motor y gasolina. Que salgo en base. No, no. Yo estoy en base a algo que... Silencio, silencio. Entro en motor y gasolina. Cuidado, cuidado. Cuidado que entran. Yo entro por de frente. Os cubrimos... Yo os cubro la puerta por donde has entrado, Weizmann. ¿Has salido? Sí, arriba. Vale. Me agacho. El seldófono está hablando. Piso de arriba limpio. El piso de abajo limpio. Vale. Sí, sí. Está hablando de seldófono. El piso de arriba limpio. Vale. Siguiente edificio. Eh, soy yo el que entra a base, eh? Al garaje. Vale. Llevo... Llevo y otro más. Yo y este que tengo aquí a la derecha. El terror... El terror... El de la... Eh, sargento Charlie. A tu izquierda estoy. Vale. Vete conmigo. Vamos a la casa de enfrente de la vuestra. Tejado roja también. Te sigo. Ok. Digo que se me sale. Ahora. Mira. Sigo yo también. ¿Tú te sigues? Arsys, tú cubres la puerta, ¿no? Estoy cubriendo la carretera principal. Vale. Vale. Voy a avanzar... Voy a avanzar por la carretera principal. Entramos, eh? Hosti, bajo. Bajo de la casa. Vale, vale. Estoy en el traje de otra puerta. Sube, Charlie. Sube para arriba. Tras tuya, tras tuya. Vale, vale. Abajo no hay nadie. Me muevo. Me muevo. Si os he bajado. Yo no he bajado. No comprobas que hay nadie por detrás. Allí entro no hay nadie, eh? Arriba limpio. Arriba limpio. Está bloqueada. Vale, veo multitud de coches. ¿Dónde está la puerta esto? ¿Quién es el que está conmigo? Yo, yo. Leñero. Vale. Cuidado posiciones. Cuidado de la vuelta. Está bloqueado el chino. No, no, no. Pregunto si la puerta que está detrás del chino está bloqueada. Ah. Pues entonces no pueden entrar por detrás. No pueden sorprender por detrás. Es muy divertido. Estoy subiendo una casa. Estoy cubriendo esa puerta ahora mismo. Madre mía este problema. Hay un montón de cosicias. Yo voy a salir a salir y le he perdido, creo. Estoy en segunda planta. En segunda planta de edificio. Vale, vale, vale. Estoy yo abajo. No, no, no. No, no. Nos quedamos en esta casa. Nos quedamos en esta casa. Vale. Teñero, tú estás conmigo, ¿no? Sí, muy para allá. Estoy detrás tuya. Vale. Tenemos una casa roja bastante importante en la esquina este de la base. Es la llena por decir. Vale, me muevo, eh. Subo. Vale. Subo, subo. No hay nadie dentro de la base por lo que parece ser, eh. Ahí estáis. ¿Estáis ya aquí, no? Con Eli? Sí, sí. Sí, sí. Estoy en posición, eh, cuando me digáis. Vale. Iceman, nos subimos al helicóptero para ir con vosotros. Nos quedamos en la base. Sí, sí, sí. Subí, subí. Vale. Un engine, dos scrap metals y un fuel barrer. Controlo la carretera del norte. Vale. Escúchame. No hay nadie dentro de la base. Hacemos lo siguiente. Dos fuel barrer. Escúchame. ¿Cuántas puertas hay? Aquí estoy controlando una. Tres. Yo creo que... Hay una bloqueada. Vale. Quiero dos en el Chinook. No hay nadie. Vamos a esperarle. Dos en el... Salgento Tim y yo nos vamos para el Chinook. Vamos para allá. Espera, espera. Vale. Cierra puertas y... Y vámonos. Un segundo, un segundo, un segundo. Estoy acabando de coger... Estoy intentando ponerte el detalle. A Jorge y al leñero conmigo. Estoy muy lejos. Está bien. Sentencia está en la ametralladora. O sea... En la ametralladora del chino. Ok. ¿La trasera quién se monta? Yo. Yo estoy cubriendo la carretera principal y detrás tengo la puerta esta que está bloqueada por... Vale. ¿Quién sé que está conmigo? Yo. 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 Yo estoy cubriendo la carretera principal y detrás tengo la puerta esta que está bloqueada por... Vale, ven por aquí. ¿El chinook puede ver la puerta esta? El chinook lo vamos a levantar. El chinook lo vamos a levantar. Tengo cubierta perfecta. Tengo que todo de verdad. Vale. Pues esta puerta está cubierta ya. Vale. ¿Leñero? ¿Me sigues? Sí. Sí, sí, te sigo. Un poco lagueado, pero... Yo... Ir... Ir todos agachados, si podéis. Intentad no ir de pie. Vale. Porque la gente suele ir de pie, entonces si vamos agachados todos ya sabemos que somos nosotros. Práctica perfecta. Enciéndola... Estoy contigo. Enciéndola... No me jodas. Hostia. ¿Y si reparamos el chinook? Espérate. ¿Mejor podéis petar dos muros, tío? No. No podemos desconectar. No podemos desconectar dentro de la base, claro. Escuchadme. El chinook peta un muro. Dos llaves. Un cinder block. Una rueda. Hacer una cosa. Nosotros reparamos el chinook rápidamente. Y cuando reparamos... Reparamos un... O sea, jodemos un muro del baraja de vehículos. Cargaros... Cargaros un muro. Y luego en el resto, el de la morada. Venga, vale. Oje, ese cal... Yo estoy al lado de los vehículos. ¿Hay alguno de vosotros en la... ¿Hay algún policía? Yo, afuera. Vale. A ver, escúchadme. En los vehículos hay 20 cinder blocks. Sí, yo te veo a ti también. Vale. Lo que pasa es que lo tenemos... Lo que hagamos lo tenemos que hacer ya. Empezar a... Sí, sí. Estamos yendo ya para allá. ¿Qué muro tiramos? ¿Y con qué? Yo creo que... Con el chinook. ¿El de la izquierda de la puerta puede ser? O no, uno de estos, de la derecha. La derecha, ¿no? Silencio. Silencio. Eso lo vemos cuando lleguen. Vale, vale. Estoy corriendo, ¿vale? O sea, voy de pie corriendo. Bueno... Empezar... Empezar a tirar el lugar. De la muralla. Vale, vamos a ver. Voy. Voy. A ver, tengo la... La puerta está aquí. ¿Reviento uno de los dos muros o no? No, 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 espérate. El otro. El de la otra ametralladora. Espera, aquí tienes de campaña. Macho, ¿cómo se sabe? Espera, es que aquí tienes como un doble muro. A ver, escúchadme. Esto está lleno de armas, ¿eh? ¿Dónde estáis? Sí, aquí... Ya estuvimos... Milbus y yo hace poco. Y yo. Tampoco... Y Half-Suite. Tampoco te creas que hay mucha historia, ¿eh? Vamos a ver lo del muro, tío. Vamos primero a lo del muro. Ven aquí, Iceman, para ver cuál petamos. ¿Esta ametralladora de la derecha del Chinook no se puede usar? Eh... Sí. Claro que sí. ¿Cómo? Pues esa es la que hace falta usar. Pues que a lo mejor... Ahora, vale. Lo que pasa es que aquí hay un doble muro. Cuidado. He quitado un... Habría quedado... Hay un doble muro ahí, pero si apunta más para la derecha, sí. Pues... No hay doble muro. Pues... A ver, necesito ayuda. Esto está en rutinas de campaña, ¿eh? A ver, yo creo que lo... Lo lógico sería disparar... Ocho de oro, tres GPS... Por donde estoy yo. ¿Dónde estás, Iceman? Vale. Voy a salir para que vengáis a saquear, ¿vale? Te digo el muro. Eh... Iceman, cuando quieras empezamos a petar el muro. Espera, espera. Eh... ¿Me ve... Alejandro? Cuando... Venid, venid, venid aquí. A ver, hay cinco rutinas de campaña llenas de armas y oro. Venid. Eli, Eli, Eli. Voy. El coste nuestro. Vale. Como nosotros. Vale, ¿para dónde vamos? Vale, vale, vale. Empezad a petar el muro. Me empieza a petar el muro. ¡Eso no es un litel! Siiii... ¿Qué tal? No, no, que están petando por los tanques. Ah, vale. Vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Deme. Aterruzo donde antes. Toma. ¿Dónde están las tiendas? O para la derecha. O para la derecha. O para la derecha. O para la derecha. Escuchadme. Para respaldar un 12.015. Salid con los materiales. Vale. Tengo tres llaves ahora. Tengo tres llaves ahora. Tengo tres llaves, no sé de qué. Tengo tres llaves. Tengo tres llaves. Tengo tres llaves. ¿Pero? Tengo tres llaves. Tengo siete llaves. Tengo siete llaves. Tengo siete llaves. Y menu. Tengo siete llaves. Tengo siete llaves. Yo tengo siete llaves. Sí, sí, ah. Tengo otra writings. El otro Dale, dale, dale bala Bien, 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 para, para, para Buah, perfecto Es que era el otro Sí Bueno, eh, ¿lo levanto o no? ¿El chino está reparado? Si queréis lo reparo, lo que estoy preguntando Si, si lo reparo Van a quedar, quedan menos de casi A punto de que hay seis, diez minutos, eh Vale, vale Vale, vale, vale A ver, para salir, vamos a salir Hay que reparar el chino Para luego destrozar los muros de dentro Con el chino otra vez Vale, si has no la vuelta para entrar, eh No, yo ya pego un tiro Estoy yendo al chino Vale, vale ¿Cómo entramos a las tiendas que habéis dicho para ir a recoger cosas? Ya está, ahora os digo, ahora os digo Vale Hay un chino Voy, voy, voy Sí, déjalo, déjalo No dispara ahí, no dispara ahí Vale, hay un barril de gasolina en el chino, creo Vale, estoy metiendo yo ya a barriles Vale, pues creo que tiene uno dentro Vale, el chino despega ya, eh Pero que no sé si va a chocar No debería El policía, el policía es nuestro, eh Vale Despego el chino, vale Creo que choca Espera, espera, que le pongo uno más Choca, choca ¡Uuuh! ¡Fude, fude! ¡Bájate, bájate! Para eso ¿Qué le pasa al roto? Choca ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Bajando twerking! ¡Reventar el chino! Espera, espera, espera ¿Pero qué le pasa al chino exactamente? Pues... Chocan las helices Hemos dicho uno que le chocó el barril del chino Que Dani traiga un helicóptero más potente para petar ahora el muro de dentro Hemos 10 minutos, a ver, vamos a hacer una cosa Vale, pues cojo el plateado De acuerdo, venga, vale Vale Mierda, no, Dani Coge el de la... cualquiera de las minigun, Dani Dani, baja por mí, baja por mí Bueno, ahora mismo señores, llevo 5 armas encima A ver, escúchame, Dani Drift, baja por mí Chicos, chicos, cuando pongan el mensaje 5 minutos, el mundo al chino, ¿eh? ¿Al chino? Ah, no, al helicóptero No, bueno, digo al chino para alejarnos y desconectarnos nomás de 300 metros Vale, vale ¿Quién es? Cuidado Si tenías espacio en la mochila, habría un montón de armas ¿Dónde, dónde, dónde, aquí? El que está bajando con el helicóptero ¿Dónde es aquí? Dani, a ver, escúchame Una ca... esperate A ver, pero ya hay que quedan dineros, nomás Que luego entreguemos al helicóptero y todo Todos al chino, o sea, todos al chino Y salís por donde hay, habéis petado el muro y os queráis fuera No se puede conectar menos de 300 metros, así que fuera Vámonos, Dani Venga, todos fuera, todos fuera Venga, vámonos, vámonos Vamos, todos fuera y a la izquierda Y a la izquierda Ahí se quita Diego Diego manda a la izquierda Sí, al quiera tenemos aquí un bosquecito Sí, ir al helicóptero Les he quitado ocho llaves, no sé de qué es ¿Ocho llaves? Aquí está nuestra base, tío Nuestra base está ahí hacia el final Pues espérate, porque a lo mejor ahora si hacemos un boquete dentro en el garaje Puedes abrir todo Pues sí Hay que mirar bien qué muro abrí, eh Lucas Hay una casa al este de la base llena de armas Vale, pero ahora mismo estamos saliendo ya todos, eh Vamos a ir hacia la derecha porque aquí está la base de los S o D No sé si están conectados, pero a ver si se van a mosquear Los S o D son nuestros ahora Pero bueno, no creo que... ¿La habéis avisado por TS? Pues estoy aquí Ah, vale, 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 vale Exacto Bueno, ¿cuántos somos? Ya estamos a... bueno, 200 A 200, seguimos, seguimos Bueno, me he quedado yo dentro, voy a salir Carito dos de la base, a 300 metros, quiero Sí, yo también estoy bien, te conozco muy bien Y aquí, sobre todo el primer Ahora en cuanto entremos... Esperamos los 300 metros también Sí, sí, está marcado, está marcado la distancia Ok Ahora en cuanto entremos, recordad que hay que hacer otro report de ataque, eh Tienen que estar los dos, entonces A ver si se conectan Por aquí ya, 300 metros, 320 Seguro que hay que hacer otro report de ataque Pero un ataque diferente Hay un restante Y podemos romper otro muro Claro Vale, aquí estamos ya a 400 casi Alguien que se acerque y me saque algún barril de fuel de encima, tío Que llevo dos encima y me está dando vergur ¿Cuánto vamos en el bache? Vale, yo estoy a tope Eh, tú y yo Vale, cogemos el bache de las 4000 balas Eh, ¿hay alguna de vosotros que está en el bosque del noroeste? Creo que todos Creo que todos Lucas A ver, escuchad, mirad todos para arriba El chinito Mirad todos para arriba ahí A ver Cogeme un barril, porfa Mirad todos para arriba y para abajo y así sabéis ¿No es mejor QE? Para que hacemos un hit así, QE, como si fuera un pollo Más rápido Detrás, dale lo menos posible, por favor ¿A dónde estáis, melones? Al norte Lucas Dime Se acerca el portero de Boquita No disparéis Dime Ah, vale, que no lo veía No, está vacío del barril Sí, ya, ya, igualmente pesa, tío Dani Ah, vale, vale Ah, no, es verdad, no pesa nada Llevas tú el chinook y yo el... Ah, coge del otro, coge del otro No, no, que no el huache del otro No, no, que no el huache del otro El chinook es una mierda, tío El chinook lleva también... El policía Lucas, estoy detrás tú Vale, vale, sí Sí, sí, ¿no me va a ver la bolita verde? El chinook para lo que vamos a ver Mira bien la mochila Vale Voy Voy a tu lado por si te desmayas ¿Para qué? Cojones El chinook para lo que vamos a hacer ahora Necesito agilidad Nada, nada Vale, vale Joder Pa' que lo vea Iceman Perfecto Silencio, a ver En serio, habláis demasiado Callad Seguid a Diego Y ya está Si no, ya estamos todos aquí en el bosque Preparados para desconectarnos ¿Y Hardsuite? Hardsuite, no sé si viene para acá No, no Hardsuite, eh Diecisiete veintinueve Llevo un montazo de llaves Sí Es Hardsuite Ah, vale Aquí estamos Que yo tenga la vista Un, dos, tres, cuatro Somos aquí Ice Cinco 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 Seis Si, yo seis Si alguno estáis en el aire Quedan cinco minutos, eh Te metas todas las herramientas en la mochila Y te pones todas las llaves en el inventario El engine y CR también Sí, sí, estoy aquí Aquí falta Hardsuite Y estamos todos A ver, un segundo Silencio ¿Qué has dicho? A ver, aquí falta Hardsuite Silencio, silencio Silencio Que te quites Te quites el hacha, las frías y todo Y te pongas todas las llaves en el inventario Para que sea rapidísimo Claro Quítate todo Ostia, espérame Tiro Soy yo, sí Yo tengo llaves de los rebeldes, tío Tiro Tiro Que soy yo, que soy yo Sí, sí, eh Vale Vale, vale, vale Que el puto zombie pesao Vale, ya está ahí, tío Vale, coordenados Yo sigo y... Cuando... Cuando se declara el segundo ataque 17-29 Cuando se declara el ataque Estáos pendientes de que estén los dos Se le ha reconectado Sí, sí, sí Que si no, luego... Ay, ay, ay Cuando me digáis paro de grabar, eh Se supone que ya nos vamos a seguir, ¿no? ¿No? Para de grabar Para de grabar hasta... Hasta el reinicio